Hola Hola Saúl, mi nombre es Ani Yo voy a ser tu promotora aquí en la ciudad de Medellín Aló Hola, Ani ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ay Saúl, ¿qué quieres? Tengo más de una semana llamándote No contestas ni mensajes, ni llamadas Pues, o sea, entiende que las cosas ¿Qué? Yo creo que lo mejor es que tú te quejes en México Y yo me quedé acá en Colombia Es que pues realmente lo nuestro fue un fin de semana Fue un fin de semana nada más Nada más estás muy equivocada Me desilusionas como mujer de verdad Ahora resulta que me desconoces Y de la nada desconfías de mí Buscas en el pasado mis errores De eso te agarras para discutir Y me lastiman todas tus palabras Ya no te miden, me quieres herir Con tus acciones me rompes el alma Comprende quién es el culpable aquí Si todo lo que soy Te lo debo a ti Lo bueno y lo malo Lo aprendí de ti Y ahora me desprecias Me quieres hundir Que no te das cuenta Que puedo morir Y no tienes conciencia Que de tu inconsciencia Me formaste a mí Y todo por tu inconsciencia Saúl el jaguar Fuga No Saúl es que no insistas No quiero nada contigo Qué triste Pero bueno Y me lastiman todas tus palabras Ya no te miden, me quieres herir Con tus acciones me rompes el alma Comprende quién es el culpable aquí Si todo lo que soy Si todo lo que soy Te lo debo a ti Lo bueno y lo malo Lo aprendí de ti Y ahora me desprecias Me quieres hundir Que no te das cuenta Que puedo morir Y no tienes conciencia Que de tu inconsciencia Me formaste a mí Te lo debo a ti Te lo debo a ti Te lo debo a ti Y no tienes conciencia Pero bueno Gracias.